Estamos llegando casi al final y te presentamos los clásicos documentales de Mi Pueblo, así que seguimos recogiendo toda la provincia. Seguimos viajando con la serie documental Mi Pueblo y ahora volvemos al departamento Robles para conocer acerca del trabajo del riego por goteo, algo que se ha trabajado durante mucho tiempo aquí en la universidad y que lo va a mostrar ahora un ingeniero agrónomo en este nuevo capítulo de Mi Pueblo. En esta nueva entrega de Mi Pueblo compartiremos un día completo con los miembros y familias de la colonia. Aprenderemos de su trabajo, sus costumbres y sus tradiciones basadas en una filosofía de vida en comunidad. Escucharemos las historias sobre el origen de la colonia y de su fundador, Joaquín Trincado. Para dar inicio a este capítulo, entrevisté al ingeniero agrónomo Gilles Ayrold, actual secretario de Vinculación y Transferencia de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, quien habló del trabajo realizado en Colonia Jaime y sus características. Colonia Jaime ya es conocido en el medio, en el departamento en el cual se encuentra, pero en general en toda la provincia se lo conoce muy bien, desde el año de su creación, ya en 1932. Los conozco un poco más profundamente con el tema Fertigriego, donde justamente se viene realizando, pasando un año, la jornada internacional de Fertigriego allí, que la realiza todos los años la Secretaría de Desarrollo, Ciencia, Tecnología y Gestión Pública de la provincia, en el cual recuerdo que fue en el 2009 donde participé en un primer proyecto que se hizo para Colonia Jaime, de realizar media hectárea, un poco más de media hectárea de huerta con Fertigriego, y bueno, de ahí empezó, digamos, ellos ya venían trabajando, pero digamos, esa posibilidad de acceder a esa tecnología, que yo mismo en un principio no estaba muy convencido, pero bueno, al ver los frutos, hoy es un ejemplo, digamos, de haberlo tomado y haber ampliado como lo han ampliado. Y el trabajo concreto, el que todos los años, digamos, por el tema de Fertigriego que le comentaba, la Facultad siempre también participó en la jornada de Fertigriego desde su inicio, así que siempre hemos estado, digamos, interactuando actividades relacionadas principalmente a Fertigriego, pero también en otros ámbitos, pero desde mi función, lo que más hemos estado trabajando en el Fertigriego. La Colonia Jaime es conocida por nombrar su asociación civil, pero muy, digamos, no es una asociación civil común y corriente, sino realmente tiene todo un matiz muy particular de ello, como decía, y bueno, el hecho de que trabajen todos como una gran familia, hace de que todo el mundo esté en contacto de qué está haciendo cada uno, pero siempre hay un responsable, y así en lo que es el tambo, así en lo que es la parte cerdo, en cada cosa, digamos, todos están con todo, y me parece que justamente lo que es el asociativismo en general es el futuro que tiene que pensar en Santiago para poder salir adelante. Te quisiera preguntar acerca de la historia, cómo se forma esta colonia, que tiene que ver con la historia y la figura de Joaquín Tengado, ¿no? Bueno, Joaquín Tengado es el fundador de Colonia Jaime, él era oriundo de España, vino en el año 1906 a Argentina, años más tarde, en el año 1932, Joaquín Tengado hace una mirada en todo el país y descubre que Santiago del Estero tenía todas las propiedades para crear su primera colonia comunal. Ahí empezaron a venir las primeras familias aquí a Santiago. Las primeras personas son oriundas de La Pampa, muchas de ellas son las que hoy siguen manteniendo los apellidos como Juricid, Castellani, Sayoco, Casa Grande. Entre ellos venían mis bisabuelos, también mis abuelos que eran muy jovencitos, y ellos cuentan que al llegar acá no había electricidad, tampoco había agua, era todo monte, no tenían animales y bueno, era como llegar a concluir lo que el filósofo pretendía, que era tratar de organizar un lugar donde el principio era común de todos, el esfuerzo era el trabajo, la convivencia y comprender el estudio que él quería aplicar, que es la fraternidad, y en base a eso cada uno puso su granito con mucho esfuerzo, porque hoy la colonia es muy diferente hace tantos años atrás. Miriam, este cóndor que vemos aquí, al igual que otras especies, fueron recuperadas del zoológico que había en Santiago, ¿no es así? Sí, el zoológico, bueno, cerraba, entonces pedía que algunas instituciones de Santiago se solidarizaran para llevar algunas especies. Y entre tantas está el cóndor, también tenemos águilas, ciervos, ñandú, poni, burro y, bueno, y pavos reales. Y después hay una chuña, bueno, hemos aprendido a tener una vista más adecuada, si bien hay que seguir mejorando, porque el cóndor necesitaría un poco más de espacio, pero bueno, también hemos aprendido a darles de comer, y los chicos que vienen a conocer Colonias Academias disfrutan muchísimo viendo estas especies que estaban antes en Santiago Capital, ahora las pueden ver acá en Santiago. No todas, pero algunas de ellas que estaban allá, ahora están allá. Ángel, una de las actividades que caracteriza aquí a la colonia sigue siendo el tema de la agricultura. ¿Qué podemos decir al respecto de esta actividad? Así es, la agricultura es una de las principales actividades que hay aquí en la colonia Jaime. Algo que ha traído mucho auge en la zona desde el año 2009, la aplicación de tecnología como son el riego por goteo. Dentro de los cultivos, ¿qué es lo que se siembra y se cosecha aquí en la colonia? Bueno, son las hortalizas en general, pero también se pueden hacer otros cultivos que son un poco más delicados, y con esta tecnología se lo hace muy fácilmente, como ser aplicar la tecnología de la media sombra, de la manta térmica, que son semiforzados también, y que uno puede tener verduras y frutas con esta tecnología, y podemos llegar a hacer primicias también que se lo hace. Entonces esto lleva a una mejor situación económica, por supuesto. Son como cuatro escalones que tenemos, primero la casa, abastecer la cocina, luego vienen las granjas, que son nuestros puntos de venta, y después ya llega la venta por mayor, y bueno, eso sería nuestro destino cuando ya hay excedente, por supuesto. Y hemos llegado al final de este Portal 11 en el mes de septiembre, y los invitamos a que nos sigan durante todo este mes por las redes sociales y también por nuestra nueva página web, para que vean toda la grilla de contenidos que tenemos preparados para ustedes. Les comentamos que la grilla del mes de septiembre sigue vigente, y en el mes de octubre se va a renovar con más contenido disponible para que puedan ver. Vamos a agradecer, como siempre, a los locales de Shopa que nos visten, en mi caso, Shred Cross, ubicado en la Valle Esquina Belgrano. En mi caso, quiero agradecer al local de Ropa Inside, ubicado en calle Yrigoyen, esquina San Ispeña, de la ciudad de La Banda. Muchísimas gracias por aportarnos el vestuario para este Portal 11. También un saludo a Marisa Domínguez, que a través de su empresa Confianza nos provee de maquillaje de Medicaid, y a Carla Echera, que viene a maquillarnos y a peinarnos para todos los portales, acompañándonos durante todo el año. Y será hasta un próximo sábado con mucho más contenido de aquí, de nuestra universidad. Tu Universidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!